de la ciudad de México. Pero ¿a causa de qué? Jimmy Romero, ya iniciamos nuestro segmento de mirada global. ¿De qué se trata? Así es, Odile Barca, ocurrió en México. Y lo más alarmante es que murieron cinco personas a causa de este accidente provocado por este animal que usted veía en pantalla. Una vaca provocó un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos y ha dejado preliminarmente a cinco personas muertas. Una vaca que se encontraba en medio de la carretera provocó un accidente de tránsito en autopista que conecta a Toluca y Valle de Bravo, esto en el Estado de México. Los reportes señalaron que al menos cinco personas murieron y aunque no han determinado cómo fue que se originó el percance, algunos testigos señalan que la camioneta tipo Pickle trasladaba a la vaca, a la cual cayó en medio de la carretera provocando el choque con otro vehículo. Vamos a nuestro segmento Mirada Global. Esta vez en Tailandia, un menor de 14 años de edad ha sido detenido como presunta autor de un tiroteo, esto en un lujoso centro comercial de Bangkok en el que han muerto tres personas y otras dos han resultado heridas. Tras escucharse varios disparos, la policía procedió a la evacuación del recinto y confirmó el incidente armado a través de las redes sociales. Menos de una hora después de que comenzara el tiroteo, los oficiales lograron arrestar al sospechoso del que posteriormente informaron que era un menor de edad. En otros temas, por primera vez, el Papa Francisco se mostró abierto a que la Iglesia bendiga los matrimonios de parejas del mismo sexo. El Papa Francisco sugirió por primera vez que las personas en uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos y que la ordenación de mujeres al sacerdocio debería estudiarse. Sus declaraciones se dan después de que cinco cardenales conservadores enviaran una carta al Papa Francisco y sobre la bendición de uniones del mismo sexo, preguntaron al pontífice si la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo concuerda con la revelación y el magistrado.